Tengo el honor de presentar a la siguiente conferencia que está a cargo del doctor Rodrigo Pobletti. Él nos va a hablar de un tema que es el eje central, uno de los ejes centrales de este foro, que es la seguridad del paciente y su impacto en la sostenibilidad. El doctor Pobletti es médico internista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asistente de esa universidad, tiene una maestría en seguridad del paciente y en salud pública de la Universidad Miguel Hernández en España. Actualmente se desempeña como director de calidad y seguridad asistencial de las redes de salud UCI Cristus en Santiago de Chile. Para nosotros es un placer tenerlo en este auditorio, doctor. Le damos la bienvenida a esta ciudad y a Colombia, muy amable por estar con nosotros. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Creo que tengo la difícil misión de despertarlos, de movilizarlos e intentar de que un tema que vamos a tratar durante los siguientes 40 minutos, muy árido, tratar de mostrárselo de una manera lo más entusiastamente posible. Yo sé que van a ir entrando más personas probablemente, todavía algunos están disfrutando del calor o de las vistas que hay en el sector, ¿verdad? Así es que solamente para poder despertar les voy a pedir que se pongan de pie. Muy bien, ya están todos de pie. No les voy a pedir que hagan ejercicio porque traen calor, ¿verdad? Así que muevan los brazos, van a mover los brazos. Muy bien. Bien. Ahora, van a decirle a la persona que está al lado, cualquiera de las dos, la van a saludar y le van a decir, quiero que tengas una excelente tarde y le dan un abrazo. Ok, pueden tomar asiento. ¿Cómo se sienten? Mejor, ¿verdad? Una de las cosas que nos caracterizan a las personas es que cuando estamos en conjunto y en comunidad y estamos congregados con otros, nos sentimos bastante mejor. Probablemente estas iniciativas, estas actividades como la que nos convoca ahora en el OES, es como venir a la iglesia. Porque seguramente la mayoría de los que estamos acá somos personas que trabajamos en calidad. Así que es como venir a la iglesia. Perdone, madre, lo que estoy diciendo, pero aquí estamos los conversos. Aquí estamos los conversos, los que creemos en estos temas y los que de alguna manera estamos tratando de compartir unos con otros cuáles son las experiencias que tenemos, qué conocimiento existe para poder mejorar finalmente. Durante esta tarde voy a poner un poco de número a todo lo que hemos conversado durante gran parte de la mañana. Como decía el doctor Ruelas, hace dos semanas atrás apareció este artículo, que es básicamente un análisis y reúne algunas pocas cifras respecto de lo que ocurre con los eventos adversos. Y el titular era, los errores médicos en la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Esto significa que tenemos un problema, pero nosotros que somos los conversos ya lo sabíamos. Curiosamente esto generó bastante más impacto en gente que trabaja y que no directamente con la calidad. Y el artículo comenzó a llegar por distintos otros doctores, directores de hospitales, jefes de servicio o jefes de unidad, que más atentos a lo que pasa con la calidad y la seguridad, habían visto el artículo y lo comenzaron a repartir. Apareció también en Medscape como parte de las noticias y de ahí comenzaron las personas a hablar. En el año 99, cuando aparece el reporte de Lyon, probablemente no tuvo el mismo impacto que lo que está teniendo este artículo en términos de rápidamente propagarse por personas que no están dedicadas finalmente a la calidad de seguridad 100% de su tiempo. Y cuando apareció este artículo, Tuber is Human, en el año 99, es posible que todos nosotros hayamos leído muchos artículos que parten así. ¿Cuántos artículos han visto así? En el año 1999, el Instituto de Medicina publicó, y es la introducción común a muchos de los artículos que nosotros leemos. Y publicó la cifra que todos conocemos, ¿verdad? 44.000 a 98.000 americanos mueren a causa de la atención sanitaria. La historia, al año 99, no comenzó ese año. La historia comenzó bastante tiempo atrás. Piensen ustedes que el estudio, ¿no es cierto?, donde se basa el Lyon para estimar, comienza sus historias a mediados de los años 70, con el estudio del Medical Insurance Facility, que es un estudio hecho en el Estado de California. Ellos fueron los que idearon la metodología para los estudios epidemiológicos de los eventos adversos. El Harvard Media Practice comenzó su trabajo de campo en el año 1984, y no fue publicado sino hasta el año 1991. En el año 92, es publicado, ¿no es cierto?, el trabajo de Utah y Colorado, que es muy similar al del New England Journal of Medicine. Y en el año 95, se había publicado el estudio australiano respecto de eventos adversos. Finalmente llegamos al año 99 con Tourist Human. Ahora, el objetivo de Harvard Medical Practice era básicamente preguntándose, si la gente nos está demandando y está colocándonos en los tribunales, ¿será verdad que somos tan malos? ¿Será verdad que hacemos negligencias? Y eso fue lo que trataron de ver y revisaron más de 30.000 historias clínicas. Ellos establecieron una definición de lo que era evento adverso y dijeron, mire, esto es cualquier accidente o accidente que causa daño o lesión que prolongue la estedia hospitalaria, que precise diagnósticos o tratamientos adicionales y que esté relacionado con la muerte de incapacidad alta y que sea atribuible a la atención de salud y no al proceso de enfermedad subyacente. No estaba incluyendo aquí los malos ratos que pasan los pacientes con el personal de salud. No estaba incluyendo aquí cuando las personas sintieron pasadas a llover por alguna otra razón. Solamente estábamos viendo daños objetivos. Los resultados son conocidos por todos, pero están allí de nuevo. El 3,7% de las hospitalizaciones tenían eventos adversos. 13,6% de los casos, el evento llevó a la muerte y la negligencia, que era el foco original del estudio, se descubrió en 27,6%. Avanzando un poquito más, el 58% de todos los eventos eran prevenibles. Basados en esto, se estableció, ¿no es cierto?, esta estimación. Y con la información de Utah, se dijo, mire, si hay 33,6 millones de hospitalizaciones en el año 97, y las cifras son las que son, entonces, con 2,9%, las muertes evitables serían 44.000 como límite inferior. Y con la información de Nueva York, 98.000 habrían sido las muertes evitables. Esto convirtió, en esos años, a la medicina en la quinta causa de muerte en los Estados Unidos, obviamente causando la conmoción que debía de realizar. Lucia Leib dijo, las muertes por eventos adversos corresponden a la caída de tres aviones Jumbo cada dos días, muriendo todos sus pasajeros. ¿Qué significa esto? Si no, demasiada gente a cargo nuestro, fallece. Este es un brazalete. Los hospitales pueden ser peligrosos para tu salud. Esto ha generado mayor movimiento. Lo saqué de hace un par de días atrás, un artículo del Consumer Report. ¿Es tu hospital tan seguro como dice serlo? Pues bien, ¿cuánto cuestan los eventos adversos? ¿Cómo impactan la sostenibilidad de los sistemas de salud? ¿Cuánto sabemos? ¿Y cómo sabemos? Lo primero es, ¿cuál es la magnitud del problema? Y los estudios epidemiológicos, ¿no es cierto?, de Harvard, de Utah, que son por todos conocidos, ¿verdad?, comenzaron a repetirse progresivamente con este tipo de metodología y aproximadamente uno podría decir que un 8% en los países desarrollados, un 8% de las hospitalizaciones tienen eventos adversos. Hay unos extremos, 16,6 y 2,9, que tienen explicaciones epidemiológicas por las cuales dan ese tipo de resultados, corregidas probablemente son similares al 8%. Pero, ojo, la magnitud del problema tenemos varias formas de verlo, porque podríamos tener y contar todos los eventos adversos a partir de lo que el personal nos cuente. También podríamos verlo a través de las reclamaciones. Estudios de corte retrospectiva, que son los estudios habitualmente que conocemos. Estudios de corte prospectiva, que existen pocos, pero los hay. Estudios transversales de prevalencia. Colombia participó del IBEAS. El IBEAS es un estudio de prevalencia, ¿verdad? Colombia participó del AMBEAS, estudio de prevalencia. O también podríamos ocupar Global Trigger Tools, que es una forma de detección de eventos adversos. Finalmente, también podríamos ocupar los indicadores de seguridad del paciente de AHRQ. De modo que sabemos que esto es grande, sabemos que esto es grande como magnitud, sin embargo, pareciera que tenemos distintas formas de irlo viendo. Eso, pónganlo por allí, porque ya nos da un problema para poder estimar realmente cuáles son los costos que tenemos. En el año 92, Johnson publicó, a partir de la base de datos del Harvard Medical Practice, toma una cohorte de pacientes y tratan de establecer cuáles son los costos asociados a los eventos adversos. Hicieron un gran esfuerzo porque contactaron alrededor de 800 pacientes y comenzaron a preguntarle, después de que usted estuvo hospitalizado, ¿cuánto tiempo perdió? ¿Qué es lo que hacía antes de la hospitalización? ¿Cuántas veces tuvo que ir al doctor después? ¿Cuántas hospitalizaciones tuvo después? Y trataron de estimar, a partir de ese esfuerzo, cuánto habían costado en esa base de datos los eventos adversos. Y ellos establecieron que para el año 1989, el costo total era de 878 millones de dólares, tan solo de la base de datos de Nueva York. Y eso se dividía en 160 millones de dólares en costos médicos directos. Es decir, a propósito del evento, a usted se tuvo que costear X cantidad de dinero por la salud. 276 millones de salarios perdidos. Como usted no pudo trabajar, lo contabilizamos. Y 441 millones de dólares en días laborales perdidos. Si uno ahora lo extrapolaba a todo el estado de Nueva York, solo para el estado de Nueva York, eran 21 billones de dólares al año 1989. ¿Será verdad? Kalich, en el año 95, solamente revisando bases de datos de egresos quirúrgicos, en una época donde los eventos adversos estaban incluidos en las complicaciones. Todavía hay, habemos doctores, yo soy doctor también, participo del grupo, que a veces los eventos adversos los pintamos como complicaciones, ¿verdad? Bueno, en aquella época era más común hablar de complicaciones que de eventos adversos. Y revisando más de 300.000 egresos quirúrgicos, establecieron primero que la estadía promedio subía, ¿cómo no? De 5,4 a 13,5 días. Y los costos subían de 9.000 dólares en aquel tiempo a 30.000 dólares, solamente en los pacientes con egresos quirúrgicos. Y luego de ajustes, 96,6% del sobrecosto, casi 20.000 dólares por episodio, estaba asociado directamente a la complicación. Clase en el año 97 publicó otro artículo donde solamente viendo lo que pasaba con errores de medicación, primero estableció que 2,43 reacciones adversas a drogas por cada 100 admisiones entre el año 90 a 93 en la base de datos que ellos revisaron. Hicieron un estudio de caso control y pudieron estimar cuánto salían las hospitalizaciones de los pacientes que tenían eventos relacionados a la medicación respecto de aquellos que no lo tenían. Y los pacientes que tenían problemas con los medicamentos incrementaban casi en dos días su estadía, tenían casi 2.200 dólares de diferencia en costos y tenían un aumento del riesgo de la muerte en 1.8%. En un estudio más clásico de Bates, es exactamente lo mismo. El costo adicional, ¿verdad? Por caso, sobre los 3.000 dólares. Y los casos prevenibles agregaban 4,6 días de estadía y un costo extra de casi los 6.000 dólares. Y si uno hace un pequeño ejercicio de extrapolar a un hospital de 700 camas, nos gastábamos 2.8 millones al año en eventos prevenibles. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener 2.8 millones extras en su presupuesto para hacer algunas otras intervenciones? Tomás trató de, con la base de datos de Utah y de Colorado, extrapolar cuánto era el costo y lo que descubrieron es que, siguiendo metodologías similares a las previas, el costo total era de 662 millones de dólares solo para el estado de Utah. En costos prevenibles, la mitad, 308, y solo los costos asociados al cuidado médico eran alrededor de 160 millones de dólares. Ahora, si lo extrapolábamos a todas las hospitalizaciones de los Estados Unidos en aquel momento, el costo total era de 37,6 billones de dólares. cambiamos metodologías y Sani Miller tomaron 7,5 millones de egresos hospitalarios en los Estados Unidos, en casi mil hospitales, y tomaron todos los indicadores de seguridad de las HRQ y establecieron cuál era el impacto en costos respecto de pacientes que tenían eventos adversos que estaban categorizados en los indicadores de seguridad de las HRQ. Los resultados son contundentes respecto de la cantidad y la magnitud de los gastos. 2.4 millones de días de hospitalización extra, casi 10 billones de dólares en gasto extra, y más de 30.000 muertes atribuibles solo a la atención sanitaria en este estudio. Siguiendo con bases de datos de CIE-10, CIE-9 en este caso, Leiden en el año 2005 estudió más de 500.000 hospitalizaciones y encontró que en este estudio en Wisconsin una incidencia de eventos adversos de 133,3 eventos por cada 1.000 hospitalizaciones. Y los casos con eventos adversos tenían casi 20% extra de costo en una diferencia de 2.300 dólares aproximadamente por cada uno de los eventos. Y los casos con eventos adversos tenían un 15% de estadía más prolongada. Un estudio bien interesante que les quiero compartir con un poco más de detalle es el publicado por la Sociedad de Actuarios en el año 2010. Y lo que ellos hicieron fue tomar todas las reclamaciones que existían entre el 2000 y el 2008. Estos no son estudios epidemiológicos, son reclamaciones por daño médico. Tomaron toda la base de datos y dijeron, mire, las medical injuries, los daños por acciones de la medicina, es cualquier evento adverso producto de la acción médica. Entonces, por un lado tenían los reclamos, codificaban el daño, tienen o no tienen daño, y después trataban de establecer no si había un error médico, sino que la probabilidad de que este daño de esta medical injury fuera a propósito de un error médico. Y establecieron una probabilidad de error por una calificación experta en menos del 10% de probabilidad o más del 90% de probabilidad de que el daño médico fuese a propósito de un error. Y compararon aquellos pacientes que tenían errores médicos respecto de los que no lo tenían y establecieron cuál era el costo marginal atribuible entonces al error más que a la enfermedad. Esto fue lo que encontraron. Entre el 2000 y el 2008 ellos encontraron, analizaron más de 6 millones de reclamaciones. más de 6 millones de reclamaciones. Y lo que encontraron es que el costo total era alrededor de 78 mil millones de dólares. Y cuando solo analizamos de los 6 millones cuáles tenían errores medical injuries teníamos alrededor de un millón y medio de reclamaciones con estos errores. Y si ustedes ven el impacto eran 19 mil millones que corresponden a 19 billones de dólares. Y si ustedes se fijan en términos de probabilidad aquellos que tenían más del 90% de corresponder a un error eran los que se llevaban prácticamente la mitad de todos los costos asociados que correspondían a 10 billones de dólares para decirlo en las mismas cifras en que hemos estado hablando en este minuto. Hicieron un esfuerzo un poco más allá y trataron de establecer a qué se debía o cuáles eran los componentes de estos costos. Y establecieron que 87% era debido al cuidado médico extra que teníamos que hacer a los pacientes. Porque cuando un paciente tiene un evento adverso tenemos que seguir cuidándolo, ¿verdad? Hay que seguir prescribiendo medicamentos, eventualmente procedimientos, hay que mantenerlos en hospitalización, tenemos que seguir eventualmente trayendo otras personas que nos puedan ayudar, otros colegas. Un 7% era debido al incremento de la mortalidad y el costo por pérdida de productividad correspondía al 6% de estos 19 billones de dólares. ¿Quién quisiera tener 19 billones en su presupuesto para gastarlo en salud? Bueno, aquí tengo una tabla comparativa. 19,5 billones en el estudio que hagamos de ver de CHREP. 20,3 millones asociados al Harvard Medical Practice y la estimación a partir de Utah, Colorado, 17 billones. Parece que lo tenemos, ¿verdad? Más o menos nos cuesta entre 18 y 19 billones de dólares. es la información que tenemos en los Estados Unidos. Goodman hizo algo bien interesante. Dijo, mire, vamos a ocupar esta información que tenemos del estudio de los actuarios y vamos a estimar un poquito más los costos y vamos a darle un valor a la vida. Esto no son estudios propios de la medicina, son algunos estudios del valor estadístico de la vida, que están puestos allí si alguien quiere revisar. Básicamente respecto del mercado. Cuando un minero muere, por ejemplo, ellos han establecido cuánto podría costar la vida de ese minero. Y estableció esta fórmula. Fallecidos por el valor de la vida sumado a los dañados por el valor de las pérdidas atribuibles. Lo voy a decir más lento por la hora. Sumaron los que fallecieron y le dieron un valor a la vida. Lo multiplicaron. ¿Ok? Fallecidos por el valor de la vida, un dato. Y los dañados no se morían, ¿verdad? Obvio, porque si no estaban al otro lado de la fórmula. Los dañados, ¿cuánto habíamos perdido a propósito o cuánto habían perdido cada uno de ellos a propósito del daño? Entonces, multiplicaron el valor de las pérdidas atribuibles por la cantidad de dañados. ¿Lo captaron? ¿Sí? Fallecidos por el costo de la vida, dañados por el valor de las pérdidas atribuibles. ¿Y qué descubrió Goodman? Pues bien, descubrió que teniendo un número estimado de muertes de 71.000 a 187.000 muertes teníamos entre 336 billones a 884 billones de dólares en pérdida. Y si le sumábamos, ¿verdad? Aquellos que eran dañados, terminábamos con estas otras cifras que redondeando eran entre 348 a 913 billones de dólares al año. ¿Conocen ustedes las cifras del PIB de Colombia? Yo les puedo decir que del PIB de Chile esto es más que el PIB. Más que el PIB. Esto corresponde aproximadamente a entre el 18 al 45 por ciento de los costos de salud en los Estados Unidos en el 2006. No sé si logran ver el impacto pero el porcentaje de gasto en salud en los Estados Unidos relacionado con el PIB es sobre el 10%. De modo que uno podría estimar a partir de esto que alrededor del 5% del gasto del PIB en los Estados Unidos está relacionado con eventos adversos. Si estas cifras son así Dios mío lo que estamos haciendo. Tomen en cuenta que son estimaciones. James revisó no sé si conoce la historia del doctor John T. James él es un médico hay un familiar un hijo de él resultó dañado y muerto finalmente por eventos adversos y se ha dedicado un poco a revisar todas estas cifras. Y el doctor James en un artículo que se llama Nueva Evidencia respecto de los eventos adversos dice mire es verdad las cifras del Harvard Medical Practice y de Utah reportadas en el reporte To Every Human nos dan entre 44.000 a 98.000 muertes pero eso fue años atrás. Ha avanzado la vida y a lo mejor los datos no son los mismos y toma cuatro estudios que ocupaban Trigger Tools como método de detección de eventos adversos y cuando revisa las mortalidades de ellos lo vuelve a extrapolar y dice mire si yo calculo con estos datos nuevos usando Global Trigger Tools las muertes en los Estados Unidos son alrededor de 210.000 pero deben de considerar de que estas son revisiones ocupando una metodología que se basa en los registros médicos no todas las cosas quedan anotadas en los registros médicos uno dos Trigger Tools tiene una dificultad que aquellos eventos relacionados con las omisiones no los pesquisa de modo que si yo estimo que solo sé la mitad solo sé la mitad y los datos que tengo me indican 200.000 pues entonces la verdad debe ser el doble y es por eso que en este artículo él establece que no son 44.000 a 98.000 sino que las muertes en los Estados Unidos atribuibles a la atención sanitaria son entre 210.000 hasta 400.000 dado que la metodología tiene dificultades para estimar cuál es la realidad de las cosas perdón sabíamos las 44.000 a 98.000 subimos un poco ¿verdad? no se suponía que íbamos mejorando 200.000 a 400.000 ya cercano al 2015 Adler intenta estimar cuáles son los costos o los impactos financieros de los eventos adversos y vuelve a utilizar de nuevo Global Trigger Tools en un estudio retrospectivo del 2009 al 2012 y encontró que habían pacientes usando metodología Global Trigger Tools que tenían no tenían daño otros tenían un daño parcial y otros tenían un daño permanente y las cifras están allí de todas las bases de datos la inmensa mayoría no tenía daño pero un 13% tenía daño temporal y 12,3% tenía un daño permanente y dijo mire voy a ver cuál es el costo total de todas estas hospitalizaciones que no tienen daño con daño permanente con daño total voy a ver cuál es el costo variable y cómo lo impacta y voy a ver cómo contribuye o cuál es el impacto sobre la contribución al margen de lo que ocurre con los datos que obtenga y después voy a estimar el impacto financiero usando tres modelos solo llego y tomo y sumo todo el sobrecosto que puedan tener los pacientes que tuvieron daño hago una regresión logística para poder anular todos los efectos que tengo en el intermedio o tomo a partir de una regla con grupo relacionado diagnóstico y a partir de eso trato de establecer cuál es el impacto financiero lo que encontraron es que en esos cuatro años tenían alrededor de 500.000 pacientes de los cuales revisaron con Global Trigger Tools una muestra de 21.000 interesantemente si ustedes se fijan los pacientes sin daño comenzaron a aumentar durante esos cuatro años y ese es un pequeño punto respecto de que parecía que en esos cuatro años las cosas anduvieron mejores en los hospitales donde estuvieron trabajando y cuando vieron los costos ¿no es cierto? los costos totales eran por caso 8.000 pero cuando lo comenzamos a mirar respecto de aquellos que no tienen daño solo 6.000 dólares los con daño temporal 10.000 y los con daño permanente 16.000 o sea justo el doble de la media de la población total la mortalidad también era mucho más alta en aquellos que tenían daño permanente ¿no es cierto? respecto de los otros también la redmisión era 30 días ¿no es cierto? y la redmisión en un año también era mucho más consumida por los pacientes que tenían daño permanente porque aquellos pacientes que tienen eventos adversos el tema no termina cuando hemos marcado que tiene un evento adverso el tema para muchos de ellos sigue con una cantidad extra de visitas médicas de insumos de medicamentos de procedimientos de seguimientos de litigios y no solo de litigios legales también todas las horas hombre de personas que están trabajando para contener para discutir para reunirse con los pacientes que han sido dañados a propósito de salud ¿cuánto nos cuesta? la tabla probablemente lo podamos ver mejor acá cuando un paciente tiene daño permanente en este estudio dice si el paciente tiene daño permanente tiene un mayor costo casi 5 mil dólares por sobre aquellos que no tienen tiene un costo variable de 1.174 dólares y tiene una mejor contribución menor contribución al margen por supuesto de menos 1.112 dólares tiene una estadía más larga en casi 3 días tiene mayor probabilidad de muerte y tiene mayor probabilidad de readmisión en los 30 días cuando los pacientes tienen un daño temporal respecto de los que no tienen daño tiene un costo mayor de 2.100 dólares un costo variable de 800 dólares una menor contribución al margen de 669 tiene una estadía más larga tiene una mayor probabilidad de muerte aunque no sea estadísticamente significativa y tiene mayor probabilidad de reingresar a los 30 días y cuando quiero saber cuál es el impacto monetario el impacto era 108 millones de dólares en costos extras 48 millones extras en costos variables menos 18 millones de contribución al margen y 60 días de estancia hospitalaria por cada mil días de estado aquí con un poco más de detalle ¿verdad? 108 millones con un modelo 98 millones con otro modelo y 201 millones con otro modelo de impacto financiero para esta base de datos ¿quién de ustedes quisiera tener 200 millones de dólares extra para gastar en salud? Ahora consideramos que uno lo que uno ve depende de cómo uno también quiera mirarlo y uno a veces lo quiere ver por GRD a veces lo quiere ver por indicadores de HRQ a veces lo quiere ver ¿no es cierto? desde el punto de vista de los estudios epidemiológicos a veces lo quiere ver solamente segmentado y quiero ver qué pasa en las unidades de cuidados intensivos pareciera que por todos estos lados estamos viendo un trocito del elefante pero el elefante es grande ¿no? y estamos tratando de ver y de mirar todas estas cosas consideremos que la enfermedad más el evento adverso tienen un costo pero hay cosas de las cuales no nos hemos puesto de acuerdo porque también hay que ver que los costos son variables en cada país ¿verdad? y por un lado tenemos el costo directo del evento adverso costos médicos por otro lado esas personas que están haciendo algo deben de hacerlo y hay pérdidas hay muchos cuidados posteriores que se tienen que hacer con respecto de los pacientes que tienen eventos adversos hay tiempo y dinero en demandas y reclamaciones los tiempos de las personas para hacer las demandas o las reclamaciones los tiempos de los abogados de las personas que demandan y hacen reclamaciones los tiempos de los abogados del hospital que tienen que ver cómo se enfrentan a estas demandas y a estas reclamaciones los tiempos de los doctores y de los directivos que tienen que alimentar de información a estos abogados para que puedan preparar los argumentos ¿verdad? hay que considerar también que hay una segunda y una tercera víctima porque aquel que estaba involucrado en un evento adverso no lo pasa bien deja de hacer hace unos días atrás en mi hospital un residente ya mayor digamos en los últimos años de su residencia tenemos residencias que son digamos exigentes desde el punto de vista académico y en la salida de un procedimiento de coronariografía a través de una arteria radial un procedimiento hemodinámico antes de sacar la vaina tenía que colocar una pulsera que se infla con aire para poder comprimir la zona de donde estaba puesta la vaina arterial es un procedimiento que normalmente hacen a cuatro manos son dos personas y como estaba apurado porque iba a una reunión de revisión bibliográfica después del evento de lo que estaba haciendo allí equivocó y en vez de colocar el aire por la manguerita que aprieta no es cierto que infla la muñequera puso el aire por la vaina ha llorado mucho se siente incapaz de ver paciente no quiere entrar a procedimiento se siente culpable ha ido a visitar la paciente todos los días los siguientes días esa segunda víctima si la ponemos en los costos ha dejado de hacer otros han tenido que suplir su trabajo y también están los costos de la tercera víctima que es la organización que ha tenido que también poner recursos para contenerlo contener a este colega además tenemos que considerar que todos estos eventos pueden ser algunos evitables y otros no tanto y por otro lado tenemos la dificultad de las fuentes de información y de las metodologías de la información como les contaba el elefante es grande es elefante a veces vemos la oreja a veces vemos la trompa a veces vemos el cuerpo o a veces vemos una pata pero lo que estamos viendo es grande los costos como impacta la sustentabilidad que es un poco la pregunta original de esta pregunta bueno son muchos 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 ¿cuántos exactamente? ¿quisiéramos creer los 20 billones de dólares? puede uno creerlo pero también podrían ser 900 billones de dólares no sabemos exactamente no nos hemos puesto de acuerdo en un modelo de estimación que considera todas las variables tampoco nos hemos puesto de acuerdo en un modelo que mire todo por igual respecto a la magnitud de los eventos adversos pero una cosa si es clara si nosotros trabajamos en disminuir los eventos adversos vamos a encontrar ese delta de presupuestos si es que lo quieren poner así que no obtienen por otras vías porque trabajar en la seguridad del paciente va a tener siempre rédito porque hay mucho dinero que estamos malgastando tratando de cubrir todo lo que ocurre con los eventos adversos muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias